¿Sabéis que Rem era muy fiestero antes de ser jefe? Dormía en cualquier sitio. Se calmó cuando empezó a dirigir la empresa. Hasta se cortó el pelo. ¿Qué? ¿Qué quiere decir que se cortó el pelo? Lo que oyes, lo tenía hasta la cintura. ¿En serio? No, qué malos lo creáis. Se lo está inventando. No me llegaba ni a los hombros. Ay, Dios. A estas horas. Hola. ¿Kerem, dónde estás? En un bar. ¿Puedes venir un momento? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Tengo que hablar contigo. Es urgente. Mamá, estoy con unos amigos. Voy mañana y hablamos. Es que no puedo esperar. Te lo ruego, es muy importante. ¿Te encuentras mal? No. Yo estoy bien, pero... Kerem, por favor, ven. Mamá, dime qué te pasa. Es Burak. Claro, por supuesto. ¿Para qué otra cosa me pides ayuda? ¿Qué ha hecho ahora? Kerem, no seas así, por favor, hijo. Dime, ¿piensas venir o no? Dime qué pasa, mamá. A Burak le has detenido. ¿Qué? Lo que faltaba. ¿Él está bien? No lo sé. Vale, ya voy. ¿Qué pasa? ¿Es Burak? ¿Quién sino en este mundo es capaz de arruinarme la noche, Mert? Solo Burak. ¿Qué ha pasado? Luego te lo cuento. Nosotras también nos vamos. Pero si aún es muy pronto. Claro, quedaos un rato, Beno. No os quiero arruinar la noche. Es mejor que nos vayamos. No, quedaos. Quedaos, ¿vale? De verdad, podemos irnos. Quedaos, vao. Tanto se aburro. No es eso. Nos vemos mañana. Adiós. ¿Tienes río? No. Cuando tengas, avísame. Vale. Estás tan cerca de mí. Pero tan lejos también que no llego a ti. Te quiero mucho, Xerezade. Y yo sé que, aunque no lo digas, tú también me quieres. Pero estás tan lejos que a veces dudo. Yo también. Yo también dudo. Pienso. ¿Y si es el amor de una víctima a su verdugo? ¿Yo soy tu verdugo? ¿Usted no es Aseriar? Recuerde que la intención de Aseriar era decapitar a Xerezade al amanecer, ¿no es así? Usas mi cuento en contra mí. También es el mío. ¿Cuándo dejarás de hablarme de usted? Su abogado dice que se ha metido en una pelea. Y ha herido a alguien. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me sorprende? Karen, por favor. No estoy de humor para discutir. Tenemos que enviarle 5.000 dólares para la fianza. Vale, mamá, claro. Ya estoy yo aquí para pagar las cosas de Burak. Nadie quiere tu dinero. Burak tiene muchas acciones en la empresa. Te he pedido que vengas para gestionarlo. Mamá, ¿sabes? Un día abrirás los ojos. Y te arrepentirás de haberlo protegido tanto. Tonterías. No le haces ningún bien. ¿No ves que no es bueno protegerle tanto? ¿Y qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados mientras va a la cárcel? ¿Y lo dejo ahí para que se pudra? ¿Por qué no dejas que aprenda a sobrevivir? ¿Y tú por qué odias tanto a tu hermano? ¿Odiarle, mamá? No me pasa nada con Burak. El problema lo tengo contigo. ¿Cómo dices? ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Qué quieres decir, Kerem? ¿Es que no le has malcriado? Sí, lo he hecho. Porque estaba enfermo. No olvides que estuvo en tratamiento hasta los nueve años. Vale. Hasta los nueve años. Pero le sigues malcriando y ya es un hombre. ¿No lo ves? Kerem. ¿Acaso estás celoso de tu hermano? ¿No puedo estarlo? ¡Claro que lo estoy! ¿Nunca has pensado que podía sentir celos de él? ¿Por qué crees que siempre me iba a casa de la abuela, si no? Kerem. Mira. No quiero seguir cuidando más de él. Pero no te preocupes. Mañana le enviaré los 5.000 dólares de la fianza al señor Johnson. De hecho, 6.000. Para que así no le falte de nada. Cada mañana le pido al sol que me hable de ti. Y todas las noches se lo pido a la luna. Mi corazón está destrozado en mil pedazos. Qué día tan bonito aquel en el que estemos juntos. Se lo sabe de memoria. Sí, pero ¿sabes? No hace falta que lo memorice. Porque las palabras llegan solas a mi mente. Buenos días, Firdevs. Buenos días, señor Onur. El desayuno está listo. Hoy desayunaré fuera. Hazme solo un café, por favor. Vale. ¿Han llegado los diarios? Pues sí, se los traigo. Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. ¿Y usted? ¿A dónde hablas de usted? No me ibas a tutear. ¿Qué haremos hoy? Yo hoy no voy a salir. Viene a casa la abuela de Khan. ¿Todo el día? No sé, creo que se quedará hasta la tarde. Khan quiere mucho a su abuela. ¿Tenemos el día libre y no podemos quedar? Te aviso cuando se vaya la abuela de Khan. ¡Ha llegado la abuela! Ya abro yo, cielo. Te tengo que colgar. Acaba de llegar. Espero tu llamada. Que tengas un buen día. Gracias. ¿Me preparas una tortilla? Obligado a tomar mi desayuno, ¿eh? Abuela, te he echado de menos. Ay, yo también. Te he echado de menos, cielo. Con su permiso, yo me voy. Claro, claro. Ay, mi niño, qué guapo es. No te preocupes si llego tarde. Vale, y tú ve y pásatelo bien. Mi vida, me das un beso tú también. Abuela, ¿has visto la foto de mamá en el periódico? Oh, ¿por qué cuentas esas cosas? Claro que he visto la foto de tu mamá. Tu abuelo me la enseñó. No sabes lo orgulloso que está él de tu mamá, dijo. Oh, qué grande que es mi nuera. Abuela, ¿tú aún no has visto mi robot nuevo? Uy, no. Venga, enséñamelo. Burhan ha cambiado mucho, ¿sabes? Te lo digo para que lo sepas, querida. Voy a prepararte. Vuelvo en unos dos minutos. Bienvenida. Muchas gracias. Pasa, pasa, adelante. Dame tu abrigo. Es fácil de encontrar, ¿verdad? Muy fácil. Aún así, has tardado. Me he bajado una parada antes. Igor, pon esto adentro. Igor es mi hermano. Ella es Mirivan. Nos conocimos en el avión volviendo de Kiev. Venga, siéntate, vamos. Vamos a brindar. Nasdarovia. Nuestro vodka es el mejor. Ya está aquí. Voy saliendo. No le hagas esperar. No le hagas esperar. Hola. Hola. Vamos. Hola. Selene, te juro que es verdad. No me lo puedo creer. Mi hermana ha pillado al jefe guapo de Pinyapi Holding. Que sí, en serio. Pero ya veremos lo que duran. Por eso lo digo. Es demasiado para ella. No, estás loca. Ya no me van los ligues de mi hermana. Vale. ¿Has planeado algo? ¿A dónde vamos? La verdad es que no. Pensaba que tú lo harías. No, no lo he hecho. Pero no quiero ir a los sitios de siempre. ¿Pues a dónde? No sé. ¿Vamos bajo el puente? ¿Bajo el puente? Me refiero al puente Galada. Donde se come pescado frito. Y también hay bares. Vale, ya sé. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué le pegó? ¿Sabes? Borján ha tratado muy mal a sus dos hijos, Erezade. Y todo pensando que era por su bien. ¿Ali Kemal no tiene intención de volver a casa? No lo sé, hija. Le he dicho que vuelva. Pero tengo miedo de que no lo haga. Ahora solo toca esperar. Ay, las niñas deben de estar muy tristes. Sí, no son las mismas. Lo están pasando muy mal, pobres. Los niños son los que más sufren en esto. Escucha, ¿tú has llegado a conocer nunca al Ikemal, Erezade? Sí, sí, sí. No. No me dio el pésame. ¿Cómo? Pero si has dicho que había ido. Me dijo, has enterrado a mi hermano. Estarás contenta, ¿no? Fue para decirme eso. ¿Qué dices? ¿Ali Kemal dijo eso de verdad? Ojalá Ali Kemal vuelva a casa. Ojalá sus nietas abracen pronto a su padre. Pero yo estoy dolida. No puedo olvidar. Nada de lo que dijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas volver a Bakú en unos años? Estoy muy bien aquí. No sé qué haré más adelante. Cierto. ¿Y cobras mucho? ¿De cuánto es tu sueldo? Es que yo no tengo sueldo, ¿sabes? Erezade es como mi hermana. Ella me mantiene. Y a su hijo le quiero con locura. Ahora es así, Mirevan. Pero uno nunca sabe lo que pasará. Tienes que asegurarte. Ganar tu propio dinero. Invertir. Y tendrás dinero de por vida. Si quieres ganar dinero, hay muchas opciones en Estambul. Puedes ganar más. Eres joven y guapa. Si quieres puedes ganar mucho dinero. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenido. Bien. Gracias. ¿Qué tal? Toma. ¿Es de aquí tu amiga? No, Aceri. Me le van. Este es Ribo. Es un amigo. Así que Aceri es de las nuestras, entonces. Mucho gusto. Yo me voy. ¿A dónde? Quédate un rato más. No, no. Mejor me voy. ¿Dónde están mis cosas? Siéntate. Tómate un vodka conmigo, ¿eh? Valentina, mis cosas. Quédate en Mirevan. Evo, siéntate. No, no. Por favor, tengo que irme. Pero si acabas de llegar. Valentina, no insistas, por favor. Me tengo que ir. Bueno, vale. Como tú quieras. Igor, trae las cosas de Mirevan, anda. Pero nos vemos otro día, ¿vale? No, no, no. La última vez que estuve aquí, aún iba al colegio. No he venido en 20 años. Qué fuerte, ¿no? ¿Y nunca has pasado por aquí? Claro que sí, pero siempre en coche. No me paro a mirar el paisaje. Lo sé, hago mal. Pues te voy a decir algo. Nunca habías pisado este puente. ¿Qué? El puente del que hablas se incendió. Este lo construyeron hace poco. Se me había olvidado, es verdad. Qué irónico. Le digo a la gente que venga, pero yo es la primera vez que vengo. Es por la vida que llevas, Kerem. Trabajas tanto que no te dedicas tiempo a ti mismo. No, no, eso no es cierto. Nos aislamos nosotros. Tienes razón. Antes me conocía la ciudad entera. Cada esquina. Ahora, en cambio, siempre voy a los mismos sitios. Bueno, tengo una idea. Hagamos un turno, está el Kiko. No es mala idea. Hagámoslo. A mí también me iría bien. Tampoco paseo mucho y haré turismo. Ahora, todos los domingos, pasearemos por Estambul. Vale. Oye, antes por ahí, había muchos bares. ¿Aún están? Eso parece. Pero dicen que ya no están tan bien como antes. Da igual. ¿Vamos? Vamos. Quiero plátano. Vale, cariño. Bien, ha llegado Miribán. Ah, corre, corre. Bienvenida. Hola. Ay, Dios, ¿sabes? ¿Qué mal ratón no sabes lo que me ha pasado? ¿Qué ocurre? Pensaba que Valentina quería ser mi amiga. Pero me ha engañado. Ha sido una emboscada. Oh, ¿te han hecho algo? Cuéntame qué ha pasado Miribán. Ha resultado ser un prostíbulo. ¿Qué? Yo no sabe. Espera, espera un momento. Cielo, coge el plátano y cómetelo en tu cuarto. Cuéntame qué ha pasado, cariño. Pues que esa chica me ha preguntado si quería ganar dinero. Me ha dicho que sería muy fácil para mí. Oh, Virgen del amor hermoso. Oh, qué horror. Te han llegado dos hombres. ¿Pero es que te han hecho algo? No. He dicho que me iba. Y he oído. Oh, por el amor de Dios. Qué miedo, Miribán, querida. Dios mío. Para, para, para. Para, amigo. Viene. ¿Cómo tienes la paga? ¿Aún te duele? Miribán, por favor, no confíes en nadie que acabes de conocer. ¿No ves que te puede pasar cualquier cosa? Lo sé, Sherezade, lo sé. Perdón. Te debes de haber asustado mucho, Miribán. Muchísimo. ¿Sherezade? ¿Qué tal? Me tenías que llamar tú, pero... Al ver que no lo hacías, lo he hecho yo. No he podido. ¿Sigue ahí la abuela de Khan? Sí. Que se vaya ya. Es muy tarde. Sí, pero ¿qué puedo hacer? No sé, invéntate algo. Pero Khan ve muy poco a su abuela, ¿sabes? Es cierto. He sido egoísta, ¿no? No importa. ¿Lo podríamos dejar para otro día? Si me hubiesen encerrado ahí, yo no sé qué habría hecho de verdad. No lo sé. ¿Te han llegado a enterrar? No. Habrán supuesto que les armaría un escándalo. Ojalá no te hayan robado nada. ¿Has revisado bien tu bolso, Miribán? Han guardado mis cosas en un cuarto. ¿Cómo? ¡No! ¿Dónde está? El pasaporte no está. ¿Pero qué ocurre, Miribán? Me han robado el pasaporte. ¿Te han robado el pasaporte? ¿Qué voy a hacer ahora sin pasaporte? ¿Quién sabe qué pueden hacer con él? Míralo bien, Miribán. ¿No te lo habrás dejado aquí? No, lo tenía aquí dentro. Ay, Dios. No, no. ¿Qué voy a hacer ahora? Hija, espera. No te alarmes. Me preguntaré a Burján. Por favor. Burján tiene tiendas en la Lely desde hace muchos años. Conoce a todo el mundo allí, ¿sabes? Preguntémosle a él primero. Y luego veremos qué hacemos. Sí, por favor, tienen que ayudarme. Sí, no tendré problema. Tranquila, no te preocupes. Hola, Burján. La pobre mujer dice que era un prostíbulo y que han llegado dos hombres a la casa. Ha tenido suerte. La han dejado marcharse. Muchas no se salvan. Está bien, Burján. Pero, ¿por qué? ¿Qué pueden hacer ellos con el pasaporte de Miribán? ¿Qué no pueden hacer? Les prometen un trabajo. Esos desgraciados traen a chicas extranjeras de todos lados, ¿sabes? Ajá. De Ucrania, de Moldavia y demás sitios. Y una vez aquí, les quitan los pasaportes. ¿Y ellas qué pueden hacer? No pueden ir a la policía y tampoco volver a su país. ¿Qué? Las obligan a prostituirse bajo la amenaza de no devolvérselos nunca. ¿No lees el periódico? Oh, cielo santo. Y si no pueden hacer que ellas se prostituyan, usan el pasaporte para hacer otras muchas cosas ilegales. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. ¿Y qué va a hacer ahora la pobre mujer? Tranquila, tranquila. Yo lo solucionaré. Hola, Gull. Escribe siempre cosas tan ingeniosas. ¿La has encontrado? ¿A quién? A la chica. Oye, en serio, cuando te da por algo no paras, ¿eh? No me hagas enfadar. Te juro que te voy a mandar a Kaiseri. Hablo en serio. Basta una palabra para que te vuelvas a vivir con mamá. Enferma. Ha llamado a la señora Woolris. Es la primera vez que recaudan tanto dinero para la fundación y gracias a la subasta. Qué bien. Y le da las gracias a Binjapi Holden. Está muy agradecida. Ha llamado a Sebal también para decírselo. Espero que llame también a Sherezade. Porque ella lo hizo casi todo. Dice que esa subasta es un ejemplo para otras fundaciones. Lo están celebrando ahora en la fundación. Normal. Sherezade es lista. Y nos ha invitado a Sebal y a mí a tomar el té. Mamá. También nos ha propuesto organizar actos como este más a menudo. A mí me gustaría aprender de sus experiencias. Te dije que quería casarme con Sherezade. ¿Recuerdas? ¿Cuándo piensas invitar a tu futura nuera para que puedas conocerla mejor? Nunca jamás. Mira, la llevan todas las famosas. Te lo digo, este es un modelo único. Y te quedará genial, como eres alta, ¿sabes? Va, Idar. Un segundo. Oye. Dígame. ¿Conoces a esta mujer? ¿Por qué la busca? Dime, ¿la conoces o no la conoces? Es clienta del señor Alíquema. ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Qué te importa? Dime dónde la puedo encontrar. Creo que tiene una perfumería o algo así. ¿Nos ha comprado alguna vez? Busca las facturas, por favor. Bien, voy a ver si están aquí. Vale, te espero aquí. Vale. He pensado que... Kerem tiene toda la razón. Uno se hereja de la vida cuando... se está en su posición. Imagínate, fue la primera vez que comió pescado frito en el puente. Y sin intoxicarse. No, hombre, que comimos en un sitio muy bueno. ¿Y...? ¿Vosotros qué hicisteis? ¿Nosotros? Onuri, tú. Mira, Sherezade, sigue sin contarme nada. Me estoy empezando a enfadar. Es que no hay nada que contar. Ya, claro. Oh, ¿has visto esto? ¿Qué es? Un lado en el mundo de la arquitectura. Sherezade Eblijaoglu, arquitecta de Binjapi Holding, encargada de construir un centro de cultura y de arte en Estambul, ha llamado la atención dentro del mundo empresarial por su belleza. ¿Qué haces? Hola. Con la señorita Sema, por favor. Buenos días, Firdeps. Buenos días, señor Onur. ¿Desea algo más, señor? No, gracias. Hoy voy con retraso. Está bien. Buen provecho. Osgur, Onan, Kudil, Cosmética Jansel. Ah, Cosmética Jansel. ¿Tienes un boli? Sí. Gracias. De nada. Adiós. ¿Cómo que tú no lo sabías? Nosotros hicimos la entrevista para la revista Nueva Economía. ¿Cómo podéis publicarlo en otra revista sin mi permiso? Yo no he llevado esa noticia, ¿sabes? Lo acabo de ver ahora, de verdad. ¿Cómo que lo acabas de ver ahora? Sí, en serio. Mira, esa revista también es de nuestro grupo. Compartimos las imágenes. Y parece que les has gustado... ...y han hecho esa noticia sobre ti. ¿Cómo pueden hacer algo así? ¿A quién le han pedido permiso? Pero la noticia es buena. No entiendo por qué te molestas tanto. Te lo diré. Primero, lo han hecho sin pedirme permiso. Y segundo, yo no quiero aparecer en público de esa forma. Tú ya sabes que yo era muy reticente a conceder la entrevista. Entiendo. Shereza, no exageres, anda. De acuerdo. Gracias, Emma. Pero quiero saber quién ha hecho esa noticia. Voy a averiguarlo. Vale, buenos días. Yo quiero paz y por contra, mira lo que me encuentro. Está bien. Pero es una noticia buena, Shereza, y no exageres. ¿Pero cómo que es buena? ¿Qué significa que soy una hada? Yo soy arquitecta, eso y nada más. Pero te has gastado mucho. Tú te lo mereces todo. Todo, mi amor. Ay, mi vida. Verás cuando esté listo. Va a ser espectacular, ya verás. Ojalá. ¿Qué quieres, Gany? Tengo trabajo. Te he conseguido la dirección. ¿De qué estás hablando? ¿No querías que encontrara a esa mujer? ¿Lo has hecho? Eso te estoy diciendo. Oh, aquí no ha quedado bien. A ver. Y se dedica a esto, qué mal. Hay que pegarlo, si no se van a caer. ¿Tienes silicona? No, porque iba a tener silicona. Voy a comprar y lo arreglo. Ay, no vayas. Llámale para que lo arregle. Para eso le has pagado, digo yo. Mejor que no, cariño. Ya no me fío. Lo arreglo yo. Lo arreglo yo. Dígame, bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar? Lo arreglo yo. Gracias por ver el video.